Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio, recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast, ya estamos en podcast Juanse, y adicionar pues obviamente nuestro canal de youtube como arroba zona captiva, y si como les dije estoy con Juanse, Juanse, gracias por invitarme nuevamente. No, a ti por venir, nada, bienvenidos todos los que me están viendo de Zona Captiva acá, a mi nuevo lanzamiento de alma. Juanse, ya, ¿cuántas entrevistas hemos tenido nosotros? Más de 5 entrevistas, ¿no? Yo creo que más de 7. Bueno Juanse, ¿y la fanática te apoya? Porque imagínate a todos los que me siguen de Juanse en Zona Captiva. Sí, bastante, bastante, igual a ustedes, muchísimas gracias por estar siempre en todos los lanzamientos y en todo. Juanse, ¿qué estamos estrenando el día de hoy? Háblanos, cuéntales a todos tus seguidores de Zona Captiva. Hoy estamos estrenando un nuevo álbum, ya llevo pues bastante timpito preparándolo para ustedes, es un álbum que hice dentro de 4 años, o sea, me demore 4 años para terminarlo, pero es un álbum hecho con mucho amor, un álbum bien, literalmente hecho detalladamente en todas las cosas, desde la música, hasta las mientras está todo, mejor dicho, hasta este lugar que de hecho pues mi papá y yo, bueno, todo el equipo de trabajo fue el que hizo posible todo esto. Bueno Juanse, hubo una temática y es que para este evento teníamos que venir de azul, ¿por qué de azul? Bueno, de azul porque una de las canciones, pues, de mis canciones favoritas, se llama Azul, que está en el álbum, es la última canción del álbum, pienso que es demasiado especial y porque también el azul es uno de mis colores favoritos, como pueden ver. No es el único, a mí también me encanta. Está divino, ¿no? Sí, es que el azul es para todo. Le queda todo. Bueno Juanse, nuevamente recordarles a mis seguidores de tus redes sociales. Bueno, a toda mi gente de Zona Captiva, aparezco en Instagram como Juanse LHDK, Twitter como La Verde, Raya El Pisto Juanse, TikTok como Juanse LHDK y nada, YouTube como Juanse LHDK. Juanse, ¿qué viene para ti ahora en adelante después de este estreno del álbum? ¿A dónde nos vamos? Me voy para México, para Perú, para Argentina. ¿Me llevo? Por Medellín. Vámonos, le empaco la maleta. Ah, bueno Juanse, Juanse, y bueno, ahora sí, ya aprovechando que tú nos estabas hablando del azul, regalarnos un pedacito azul. Dejo el micrófono. Dejame. Ok, bueno, esto es para todos ustedes. Que contigo todo tiene más sentido. En tus brazos no hace frío. Ay, contigo, solo contigo. Gracias. 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 Gracias.